Ante los casos de COVID-19 en el país, la red de empresarias de Nicaragua llama a las MIPIMES a tomar medidas que resguarden la salud de sus colaboradores, lo que podría implicar trabajar desde el hogar. Hacemos un llamado principalmente al Estado a que esta situación no la tomemos a la ligera, que desde ya protejamos la vida de nuestros ancianos, protejamos la vida de nuestros niños, nuestros colegios, que si podemos trabajar a recibir clases remotas, que esa es la mejor opción, definitivamente la mejor forma de tener una pandemia, que eso es lo que es, es cuarentena y es que todo el mundo esté en sus casas. Nosotros estamos invitando a todas aquellas empresas emprendedoras que puedan tomar estas medidas, que lo hagan desde ya, no esperemos absolutamente a nadie ni nada que nos digan que tenemos que hacer, sino que tomarlas desde ya, eso por un lado, por otro lado también quiero reconocer la valentía y la fuerza que tienen todas estas micro y pequeñas empresas que ya han tomado ciertas medidas, que a pesar de que, y eso es una realidad, que las más golpeadas en esta economía han sido las micro, pequeñas y medianas empresas, están tomando las medidas de proteger a sus familias y a sus colaboradores. Asimismo, la RENA pide al Estado medidas económicas que ayuden a este sector, como la baja de la tarifa energética y los combustibles, tomando en cuenta la reducción del precio de petróleo a nivel internacional. Bueno, nosotros definitivamente hicimos un llamado a todas las instituciones privadas, sobre todo a las instituciones bancarias, al gobierno, a las instituciones que manejan el petróleo, a tomar diferentes medidas de alivio económicos, principalmente para la MIPIME, si ahorita las empresas por medidas de protección, de seguridad de ellas mismas están cerrando sus puertas, pero los impuestos van a seguir, los pagos hay que hacerlos, la luz hay que pagar, el agua hay que pagar, entonces, ¿cómo hacemos para que estas empresas que de por sí han venido sobreviviendo casi que el día a día, no cierren sus negocios? Entonces, ahí le hacemos la invitación desde la red de empresarios de Nicaragua que tomemos diferentes medidas de alivios económicos, sobre todo en el tema del combustible. Para Noticias 12, Anduriña, Ortiz.